¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos un día más a MagicBlogTK. Hoy nos toca analizar el color rojo de El Resurgir de Zendikar. Ayer hicimos el Early Access, el acceso anticipado a la nueva colección que sale esta misma tarde en Magic Arena, pero ayer ya pudimos jugarla y no sé si os pasasteis por mi canal de Twitch, twitch.tv barra MagicBlogTK. Ayer a ver las nuevas cartas en acción, durante 6 horas estuvimos en directo, pues fue absolutamente increíble. Más de 600 espectadores en directo simultáneos estuvimos, hubo un montón de sorteos, nos lo pasamos genial con los nuevos mazos, las nuevas cartas son divertidísimas. Hay mazos súper bonitos, mazos rotos, mazos no rotos, hay de todo. La verdad es que creo que una cosa tenemos todos en común en cuanto a nuestra opinión y es que la colección es muy, muy divertida, muchísimo. Venga, no voy a tardar mucho en hacer la introducción, que al final se me van todos estos vídeos de análisis a una hora. Vamos a comenzar con el color rojo y el color rojo sin duda uno de los colores que yo creo que más beneficiados han salido en esta colección. Venga, vamos a ello. Primera carta y además una de las buenas. Perro Infernal de Akoum, el nuevo lince de la estepa, el Step Lynx. Esta carta ya existía, solo que era blanca. Antes era por un mana blanco y era exactamente igual. Y en su día, hace unos años, cuando salió en la Zendikar original, ya fue muy buena y muy jugada. Bueno, pues aquí, igual de buena. Es cierto que ni siquiera hay tantas fetchlands como en aquella época, pero hay otras formas de poner tierras en juego, así que la carta es igual de buena. Bueno, por un mana es un 0-1, pero que gana más 2-2 siempre que entra una tierra en juego bajo tu control. Es decir, que por un mana tienes una criatura que pega, bueno, que es un 2-3, ¿vale? A efectos prácticos cada turno que juegues tierra. ¿Qué es lo que pasa? Dices, ay, pero los turnos que no juego tierra... Normalmente vas a poder jugar tierra todos los turnos, pero es que, más aún, normalmente algunos turnos podrás jugar dos tierras con cartas como pasaje de leyenda o terrenos expansivos, ¿no? Tierras que buscan otras tierras y entonces al ponerla en juego a la segunda tierra, pues se ha disparado por segunda vez la habilidad. Así que muchas veces pega de 4 por un mana, no está mal, ¿no? Una carta excelente, ayer la jugamos en un par de mazos y la verdad es que nos fue bastante bien. Los mazos de Landfall, es decir, de aterrizaje, van a pegar duro en el nuevo estándar. Y además es una carta común, una carta común que pega duro, así que bien. Electromante vehemente. Esta carta también la estuve jugando ayer en monorred y no me acabo de convencer. Por 3 es un 3-2, es hechicero, ¿vale? O sea, es tipo de criatura de party. Y cuando entro en juego, añades un mana rojo por cada criatura en tu party. O sea que, como mínimo, él da un mana rojo por ser quien es, ¿no? Por ser hechicero. Al final es difícil, al menos para el mazo monorrojo agresivo o mazos rojos agresivos, no encaja. No sé si a lo mejor, yo que sé, habrá que probar y darle muchas vueltas a esta carta. En un futuro se encuentra un mazo de party con el cual funciona bastante bien. No vi mazos de party realmente competitivos ayer, sinceramente. Y de momento entonces la dejo en un segundo plano. La carta, entonces, en construido, creo que no se va a jugar en un principio. Salvo que surja un mazo de party con rojo que sea bueno, que lo dudo. Y en limitado, en limitado es una buena carta. Por 3 es un 3-2 que, bueno, que a lo mejor te da un par de manas extras que vas a aprovechar bastante. En el turno en el que la juegas. Así que en limitado está bien. Por cierto, no he dicho nada del perro en limitado. Pero obviamente es bueno en construido y es bueno en limitado, ¿vale? En limitado por un mana, un bicho que pega E2 cada turno, está genial. Hacer cenizas. Instantáneo por 2. Tiene estímulo 1 rojo. Hace un punto de daño a cada criatura a velocidad instantánea. Es un buen hechizo eso, ¿vale? Y luego, además, si fue estimulado en vez de eso, hace dos puntos de daño a cada criatura. Anda, no había visto esta carta. Fijaos, o sea, ya me he leído la colección varias veces. Me he leído la mayoría de las cartas de la colección varias veces. Estuve jugando ayer el acceso anticipado y no había visto esta carta hacer cenizas, que es realmente muy buena, realmente muy buena. Esta carta ya existía en conjuro. En conjuro existía por 2, hacer dos puntos de daño a todas las criaturas y es una carta que se ha jugado muchísimo. Y esta es instantáneo. Es cierto que cuesta 3 para que haga 2 de daño, pero el ser instantáneo lo hace ganar enteros. Una carta bastante buena. De hecho, ha habido cartas similares a estas en estándar esta pasada temporada. Ya ocurrió la rotación. Ya nos tenemos que olvidar de las 4 colecciones antiguas que ya no están en estándar. Pero como digo, hay cartas similares a estas en estándar casi siempre y siempre ven juego de base, quizás menos, porque hay mazos que ni siquiera llevan criaturas. Entonces no te animas a jugar cartas como estas de base. Pero de banquillo es una carta que se va a ver en limitado o también es una buena carta. Así que esta carta es buena en limitado porque juegas en torno a ella. No juegas bichos que aguanten 1 o 2 y te esperas a que los juegue el rival si los matas todos. Un poco la idea, ¿no? Al menos juegas en torno a ella. Y en limitado es muy buena carta y en construido también es buena. En construido para banquillos, pero es buena. Incendio purificador por 2. Un conjuro que destruye una tierra objetivo por 2 de mana. Esto no se ve todos los días. Pero luego dice, su controlador puede buscar en su biblioteca una carta de tierra básica y ponerla en el juego girada y luego barajar su biblioteca. Tú robas una carta. Creo que esta carta es bastante buena, ¿eh? En limitado, ¿sabéis dónde llevaría esta carta? La llevaría en un mazo multicolor de 3, 4, 5 colores para romperme a mí mismo la tierra. Porque piensa que no pierdes carta. Te rompes una tierra que no necesitas, te buscas el color que sí necesitas y encima robas cartas. Se sustituye a sí misma, ¿vale? Por 2 de mana es suficiente. En limitado, si no es para romperte a ti tierras, yo creo que... Nah. Pero en construido es muy interesante. A lo mejor algún banquillo la lleva o a lo mejor surge algún mazo que la juega de base porque tiene algún tipo de sinergia con ella. Y sobre todo es para destruir tierras con habilidades. Algún tipo, pues yo que sé, lo típico. Un castillo del ciclo de castillos del rey o algo por el estilo que quieras destruir. Ahora mismo, a día de hoy, no hay tierras que sean tan peligrosas como para que esto sea necesario llevarlo ni de base ni de banquillo. Pero es una carta que, bueno, a tener en cuenta. Así que yo la dejaría, pues, mala en general, ¿de acuerdo? O sea, como que no se va... Mejor dicho, mala no. Yo diría como que no se va a jugar porque realmente ahora mismo no es una carta que haga falta ni que tenga un mazo en el cual encaje. Así que no creo que vea juego en limitado ni creo que lo vea en construido realmente. Campeón de la expedición. Por tres es un guerrero, ¿vale? Guerrero y humano, buenos tipos de criatura. Sobre todo el guerrero porque es party. Por tres es un 2-3 que obtiene más 2-0 mientras controles otro guerrero. En construido no es suficientemente buena. Incluso por tres un 4-3 sería poco para construido. Pues tenemos, por ejemplo, el gigante aplasta huesos que por tres es un 4-3 con el extra de que lo puedes jugar como aventura haciendo dos daños a cualquier objetivo primero, ¿no? Y luego como criatura 4-3 por 3 con habilidades extra adicionales. O sea, para que os hagáis una idea de lo malo que es esto en construido, ¿de acuerdo? No, es que para el mazo de guerreros... Es que ni para el mazo de guerreros. Hay guerreros mucho mejores que este. Si ni más lejos el que está aquí a la derecha. Y para el limitado es una carta decente, ¿vale? Simplemente no es mucho más allá que una carta decente para rellenarte la curva de maná. Si tienes varios guerreros en el mazo, pues merece la pena meterlo. Por tres un 4-3 hace un buen trabajo, ¿no? Pero nada más allá. Es un jugable en limitado para rellenar el mazo e injugable en construido. Acometedor Fogofilo. Esta criatura es muy interesante por dos motivos. Uno es que es guerrero y el otro es que es trasgo. O sea, esta criatura puede entrar en un mazo de trasgos, puede entrar en un mazo de guerreros. Por uno es 1-1. Mientras esté equipado tiene prisa. Eso está genial. Puede atacar el mismo turno que entra en juego, ¿vale? Pero es que además lo importante es lo otro. Cuando el Acometedor Fogofilo muera, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Eso es muy, muy bueno. Y veréis por qué. Pueden surgir mazos con rojo, agresivos tipo Stompi, que traten de dopar a este Acometedor Fogofilo. Con un crecimiento gigante son 4-4. Si luego lo puedes sacrificar son otros 4 daños extras. Es decir, es una carta que tiene un potencial de daño bastante alto, bastante grande. Y encima es guerrero y además es trasgo. Hay un mazo de guerreros. Este bicho lo jugamos ayer bastante y dio buen resultado, ¿eh? Hay un mazo de guerreros de equipos. Los equipos dopan a la criatura. Le dan más 2-2, más 3-3, más 1-1, lo que sea. Le hacen más grande. Y si la criatura se muere encima, hace daño extra. O sea, hay mazos de equipos de guerreros. Los mazos de trasgos incluso podrían llegar a llevar alguna copia de este Acometedor Fogofilo si lo pueden dopar. Le veo posibilidades. Le veo posibilidades a esta carta. Es interesante. Y si os parecía que era muy mala y tal, no lo es. No es tan mala. Tiene su aquel. Tiene sus posibles truquillos, ¿no? Es interesante. Tanto para limitado como para construido. El limitado es un poco mediocre si no puedes doparlo o si no tienes ningún equipo. Bueno, lo del equipo es un poco irrelevante, pero si no puedes doparla es menos útil. Pero pensad que como mínimo es la típica criatura que por uno es un 1-1 que cuando muere hace un daño. Bueno, que las hay. Siempre las hay. Pues esta es igual. Es una especie de... ¿Sabéis cuál fue la primera de este estilo? El fanático moh. ¿Os acordáis del fanático moh de Tempest? Los más viejos del lugar. En aquellos tiempos en los que el daño iba a la pila y el fanático moh era de las mejores cartas de la historia. De las mejores criaturas de la historia. ¿Os acordáis? Los viejos. Los que sois como yo. Pues esto es una especie de fanático moh. No es lo mismo, pero tiene su aquel. Tiene su parecido, ¿no? Es buena carta, es buena carta. Hechicero de fisuras. Por dos es un 2-1. Es hechicero y es trasgo otra vez. Hechicero, tipo de criatura de party. Y trasgo, trasgo. Cuando entra en juego puedes descartar una carta. Y si lo haces, robas carta. Y no está mal. Es cierto que tienes que descartarte antes de robar, pero manipula un poquito el mazo. Tiene dos buenos tipos de criatura. Por tanto, es una carta que es jugable y limitado. Te va a llenar la curva bien haciendo un pequeño trabajo útil, aportando a la party también. Y además es trasgo e incluso en construido no es 100% impensable que esto llegue a ser jugable. Vale, últimamente no sé por qué mucha gente me ha preguntado por la habilidad de demencia. La habilidad de demencia es una habilidad que se aprovechaba hace tiempo que no sale, pero podrían sacarla en cualquier momento, en cualquier nueva colección. Se aprovechaba de descartar cartas. No me voy a poner a explicarla ahora, ¿vale? Pero pensad también que hay muchas sinergias con cementerio a día de hoy y a lo mejor descartarte una carta es incluso útil, ¿vale? Esta carta es muy buena en limitado. Bueno, muy buena. Es jugable en limitado, da un poquito de manipulación de biblioteca, te da un 2-1 por 2 que, bueno, rellena la curva. Además es hechicero, es trasgo y en construido os digo lo mismo. En construido igual de útil puede llegar a ser esta carta. La veo jugable. La veremos jugar en limitado, seguro es común, la veremos mucho. Y en construido tiene su hueco en algún mazo. Vanguardia de goma fada, por 2 es un 2-2, guerrero humano, otra vez guerrero. Siempre que ataque, la criatura objetivo que controla un oponente con fuerza menor o igual, o sea que pegue 2 o 1 o 0, no puede bloquear este turno. Obviamente esta carta es bastante buena en limitado porque en los primeros turnos va a ser difícil de bloquear. Y más aún, si la puedes dopar, puedes hacer que criaturas muy grandes del rival no puedan bloquear. Así que en limitado esta carta es bastante, bastante buena, es infrecuente, es mejor que el hechicero de fisuras, un poquito mejor, tiene más versatilidad. Y en construido... Nah, en construido no creo que se vaya a jugar ni siquiera en el mazo de guerreros, ni en un mazo de humanos que pueda sacar sinergia de los tipos de criatura. Porque, lo que digo siempre, en construido hay pocas fases de bloqueos, o sea, hay pocas fases de ataque, o digamos, hay pocas fases de combate de ataques, bloqueos, etcétera, etcétera. Por tanto, este tipo de habilidades son menos relevantes en construido que en limitado, donde sí que hay muchos bloqueos y ataques, ¿no? Bueno, cazabichos grotag, por dos es un nodos que arrolla, otra vez guerrero y trasgo. El color rojo tiene un montón de tipos de criatura importantes, ya sean porque son de la party, es decir, del grupo, ya bien porque sean de trasgo, humano o cosas por el estilo que ya tienen tribus establecidas en muchos formatos de Magic y que son mazos ganadores. Venga, vamos a ir por dos, es un nodos que arrolla... Espérate, me ha recordado por un segundo al encabezador de trasgo, por dos, un nodos, con una habilidad y debajo pone más cosas. O sea, siempre que ataque, obtiene más o menos a la final del turno por cada criatura en tu grupo. Oye, pues si tiene un cierto lejano aire al encabezador de trasgo, los más viejos del lugar, os acordaréis del encabezador de trasgo de embestida, el... ¿Cómo se llama? Se llamaba... Goblin Piledriver, ¿no? O algo así se llama, ¿no? En inglés. Bueno, el encabezador de trasgo. Solo que este no se dio para tanto, el encabezador de trasgo era... Ganaba... Creo que era igual que esto, más o menos, sin el arrollar. Creo que tenía protección contra azul o algo así. Bueno, pero lo importante era que ganaba más 2 más 0 por cada... Por cada goblin que... Por cada trasgo que estuviese atacando con él. Era eso, ¿no? Sí. Este es más 1 más 0 por cada criatura en tu grupo. Es decir, que él por sí mismo, como es guerrero, él es un 2-2 arrollar por dos. ¿De acuerdo? Atacando. Así que, bueno, solo por eso... Es común, además. O sea, solo por eso ya... Como rellena la curva en el coste 2, es jugable. Lo que pasa es que, como podéis ver, aquí hay tres cartas de coste 2 del color rojo que ya te rellena en la curva. Las tres, si son buenas, las tres, por cuál te vas a decidir va a depender del mazo como lo tengas montado, ¿no? Seguramente la mejor sea la vanguardia de goma fada y la segunda mejor sea una de estas dos, pero esto ya sí que depende de tu mazo. Si tienes sinergias con el cementerio o sinergias con hechiceros o party o lo que sea, esta puede ser interesante. Si te faltan hechiceros en tu mazo o si es un mazo de party pura, pura, pura y te faltan guerreros, esta sea mejor, ¿no? Esta puede pegar dos, o sea, bueno, va a pegar dos siempre, pero puede pegar tres fácilmente e incluso hasta cuatro. La veo jugable, enlevitado. En construido no creo que vaya a haber juego. Obviamente en un mazo de trasgos no, porque hay muchos trasgos mucho mejores que este. Y obviamente en un mazo de party tampoco ni en un mazo de guerreros. Al final en construido no va a haber juego, me parece un poco escasa para todos los tipos de mazo en los que podría entrar. Aunque es curioso que pueda entrar en mazos de trasgos, de guerreros, de party, pero aún así no la veo suficientemente buena. Y en limitado ya digo, es jugable, es jugable. Bien, las tres están más o menos al mismo nivel, ya digo, esta es la mejor sin duda. Y las otras dos están a un nivel similar para rellenar la curva en el coste 2 del color rojo, para el limitado. Corredor nocturno Grotag, por tres, es una criatura 2-3, bribón, trasgo, otra vez otro tipo de criatura de party. Y además trasgo un montón de trasgos, ¿no? Siempre que el Corredor nocturno Grotag haga daño de combate a un jugador, exilia la primera carta de tu biblioteca y la puedes jugar este turno. Esta habilidad es bastante buena, es una habilidad como de robar carta, ¿vale? O sea, rebeles lo que rebeles, lo puedes jugar. El problema es que en construido es muy escaso. Una criatura que de coste 3 no tiene ni prisa ni nada. O sea, yo la juego y el siguiente turno te pego de dos, cuidado, no te vayas a morir. O sea, es decir, el construido es muy escasa, muy floja. Tendría que tener como mínimo, como mínimo, tener prisa. Para que en construido nos la quisiéramos plantear. Compararla si no con un ladrón de los ricos por dos, es un 2-2 prisa que hace algo parecido a esto, ¿vale? Y el ladrón de los ricos es bueno, es jugable, se juega y esto está a añísimos luz de eso. El limitado. Es que incluso el limitado es una carta justita. Por cierto, alguien me preguntó ayer, ayer estuvimos jugando mucho en el acceso anticipado, estuvimos jugando bribones, el mazo de bribones azul-negro. Y alguien me preguntó, oye, ¿sería viable el mazo de bribones con rojo? Y dije, posiblemente sí, porque hay muchos bribones rojos buenos. Este sería uno. Y aún así, en el mazo de bribones, creo que no entraría en construido esta carta en estándar. No creo que fuese suficientemente buena ni en un mazo de bribones. Salvo que le pudiésemos dar evasión y aún así. El limitado lo mismo. El limitado lo veo un poco justito, porque a ver, en el turno 3, jugar una criatura 2-3, ¿cuántas veces crees que vas a poder atacar y hacer daño con ella? O sea, es complicado, ¿no? La veo un poco justita, pero bueno, para rellenar la curva hace un buen trabajo y además es bribón, o sea, que aporta a la party. Limitado, jugable, bien, bien. Incluso hasta bien te podría llegar a decir para el limitado. En construido es floja. Muy mala, vamos, en construido no es suficiente. Ira exorbitante. Por 2, un instantáneo que da. Más 3, más 2 y adivinas 1. Vale, pues un excelente truco de combate para el limitado. Lo vas a jugar encantado en tu mazo. Además tiene adivinar 1, o sea, perfecto para el limitado. Y en construido no creo que vaya a haber juego este dopador, porque hay dopadores similares o incluso mejores a este. Y hace ya muchos años que no se juegan dopadores casi en estándard. Pero fijaos con qué combina. Con esta carta de aquí. Esto de aquí es una infrecuente. Esto de aquí es una común. Se podría llegar a montar un mazo baratillo de comunes infrecuentes con esto y con esto. Bueno, rojo que funcione. Podría llegar a ser posible, ¿vale? Pero sinceramente no creo que esta carta se llegue a ver en construido, salvo que surja esa combinación y sea un mazo más o menos rápido y más o menos estable y tal. Pero aún así lo veo difícil. Bueno, llegamos a Dross. Una de las mejores cartas de la colección, sin duda. Ayer fue una de las que más brilló durante toda la tarde. Estuvimos seis horas jugando, jugamos con él, jugamos contra él y ya digo, brilló en casi todas las partidas. Una carta mucho mejor de lo que pensaba. Bueno, a ver, no. Yo pensaba que era buena ya de primeras. Y ahora que ya la he jugado, pienso que es muy buena. Pienso que es incluso mejor de lo que creía, que yo ya creía que era buena. Por dos es un 3-1. Estadísticas interesantes. Al menos es agresivo, ¿no? Para el color rojo es lo adecuado. Guerrero. O sea, un tipo de criatura útil para sinergias, ¿no? De party, del mazo de guerreros, etcétera, etcétera. Humano. También es un buen tipo de criatura para otros formatos. O, bueno, si surge un mazo de humanos en estándar, ya hay mazo de humanos en estándar. Es malo, pero... Y en Historic también hay mazo de humanos. También es malo, pero es otro extra más para esos mazos. Lo importante es que los cobarde cowards no pueden bloquear a guerreros. No hay criaturas que sean cobardes. No sé si habría que buscar alguna criatura que sea cobarde, cobarde de verdad. O sea, hay muy poquitas criaturas que sean cobardes, por no decir ninguna. De hecho, ahora mismo yo creo que en estándar en Historic no hay ninguna. Pero él, si tú pagas uno, puede convertir a una criatura objetivo en cobarde. Por tanto, no podría bloquear dicha criatura. Estas habilidades, las tres habilidades que tiene Dross, solamente las puedes jugar una vez cada una por turno. O sea, que cuidadito con eso. Puedes hacer que una criatura del rival se convierta en un cobarde y, por tanto, no pueda bloquear. Puedes también activar una vez la habilidad que le da más uno, más uno. O sea, que este bicho por dos de mana pega cuatro. O sea, que el color rojo... A ver, el color rojo ha sido siempre muy maltratado por este juego. Sobre todo ya en los últimos diez años, ya es que ha sido no darle nada bueno de calidad realmente, ¿no? Entonces, encontrarte una criatura roja que por dos pega tres, pues mira, los magos rojos ya estamos contentos. Yo me considero mago rojo por mi pasado. Mi pasado era de mago rojo, ¿no? Ya esos tiempos quedaron atrás, pero me voy a meter dentro del saco de los magos rojos. Y dices, joder, por dos un bicho que pega tres, ya estoy contento. Si hemos estado jugando durante muchos años en el color rojo bichos que por dos pegan dos y tan felices como el orcoza pa' fierro. Hoy estoy muy viejuno, muy hablando del pasado. Bueno, pues este por dos puede pegar cuatro. Está genial. Y con filoascuas es el doble, claro, porque hace dañar dos veces. O sea, una carta que va excelente, ¿no? Y además, la tercera habilidad puedes darle a rollar. Puedes activar las tres habilidades al mismo turno, pero solo una vez cada una de ellas. Entonces, bueno, pues un bicho que pega de cuatro, que arrolla y que es difícil de bloquear o que puede hacer que las criaturas del rival no bloqueen. La carta es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y en el color rojo estamos contentos de tener un bicho que pega de cuatro por dos de mana. Así de claro. Excelente carta, de las mejores. Obviamente es muy buena en construido. Es mejor en construido que en limitado. Pero en limitado es buenísima también, ¿vale? O sea, es otra bomba en limitado. Tirano de la línea mística. Por cuatro son cuatro, cuatro vuela. Y esta es otra de las mejores cartas del color rojo y otra de las mejores cartas de la colección. No pierdes el mana rojo que no hayas usado en cuanto terminen los pasos y las fases. No sé si lo sabéis. La estructura de un turno de Magic se divide por fases y por pasos. Tienes la fase de... Ya no me acuerdo de los nombres. Hace muchos años que no... Como Magic Arena lo da todo hecho. Tienes la fase de... Inicio del turno, ¿se llama? Ya no me acuerdo. Donde está el paso de enderezar, el paso de mantenimiento, el paso de robar, ¿vale? Tiene tres pasos. Esa es la fase de principio de turno. Luego tienes tu primera fase principal en la que puedes jugar criaturas, conjuros, hechizos, tierras, ¿vale? En general. La primera fase principal no tiene pasos. Luego tienes la fase de ataque, que si tiene pasos tiene paso de inicio, ¿no? De fase de ataque. Paso de declarar atacantes. Paso de declarar bloqueadores. Paso de daños, ¿puede ser? ¿Qué se llama así? Paso de final de combate. A lo mejor me he inventado aquí una de las dos pasos finales. Luego tienes una segunda fase principal. Y luego hay una fase de final del turno en la cual ocurre el descarte y las cosas de final del turno que haya, ¿no? A lo mejor me monta un poco la película. Bueno, pues al final de cada una de esas fases que os he dicho, que son una, dos, tres, cuatro, cinco fases en total, tiene el turno, ¿no? Cinco fases tiene un turno. Al final de cada una de esas cinco fases, todo el mana que tuvieses en la pila, en la pila, perdón, en el pool, en la reserva de mana que se llama, se vacía, se quita. Antiguamente, antiguamente hace unos años, en Magic, cuando te quedabas con mana en el pool porque te había sobrado y no lo habías gastado al final de una fase, ese daño te producía lo que se llamaba quemadura de mana. Es decir, daño. Ese de mana te hacía daño, quiero decir. Es decir, que si me sobraban tres de mana en el pool, en la reserva de mana, y no los había gastado al final de cada una de esas cinco fases, te quemaba y te hacía, por ejemplo, tres de mana, pues tres de daño. Eso ya lo quitaron hace muchos años, ¿no? Bueno, con este bicho, tú lo que puedes hacer es, bueno, pues saco, me sobran tres tierras este turno, bueno, pues saco el mana de esas tres tierras y ese mana se queda para siempre en tu reserva de mana, no se vacía. Eso ocurre igual al final de la fase de, de cada fase del rival también, ¿vale? Eso ocurre en tu turno, lo de que se vacía el mana en cada una de las cinco fases del turno y en cada una de las cinco fases del turno del rival ocurre también, se vacía el mana al final de cada una de las fases. Pues con este dragón no, tú puedes sacar el mana cuando quieras y se queda para siempre, lógicamente, pues, lo vas a sacar, lo vas a usar, vale. O sea, esto es una locura, este bicho es muy bueno, ayer lo jugamos y dio, dio alguna exhibición. Y luego tiene una habilidad más, es que tiene otra habilidad buena, que es que cuando el tirano de la línea mística muera, puedes pagar cualquier cantidad de manas rojos. Supuestamente vas a haber acumulado mana, te va a sobrar ocho, diez de mana, quince, lo que sea, ¿no? Cuando lo hagas, haces esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo. O sea, que me sobran diez o quince en el pool rojos, pues mira, los pago y te hago diez o quince de daño cuando muere este tirano. Es peligroso este bicho para los rivales, es bastante, bastante bueno. Y, bueno, por cuatro, un 4-4, bueno, no está mal, no está mal. Para ser el color rojo, como decía antes, está bastante chulo. Obviamente en limitado es una bomba, en limitado esto te puede dar la partida muy fácilmente y en construido es muy bueno. O sea, en limitado, si no te lo matan automáticamente, te gana la partida él solo. Empiezas a acumular mana y cuando muere, ya estás deseando que se muera, claro. Deseas que se muera este bicho para poder hacerle X daños rojos, X daños con el mana rojo que tengas al rival. Canalizadora magmática. Por dos es un 1-3, es hechicero y es humano, o sea, hechicero tipo de criatura de party. Mientras haya cuatro o más cartas de instantáneo y o de conjuro en tu cementerio, obtiene más 3-1. Bien. En un mazo rojo de hechizos, de chispas, de tirar daño a la cabeza del rival, es muy fácil llegar a cuatro instantáneos y conjuros en el cementerio. O sea que por dos podríamos llegar a tener una criatura 4-4. No está nada mal. Tú imagínate que haces primer turno o mana choque a la cabeza del rival, ya sé que no es la mejor jugada del mundo. Segundo turno, la canalizadora. Tercer turno, chispa, chispa la cabeza del rival y además... La verdad es que es un poco complicado, pero es posible. Y además tiras un iluminar escenario, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, o sea, iluminar escenario que ya tal, ¿no? Ya no, porque ya ha rotado de estándar. Lo que quiero decir que por dos es un 1-3, pero que enseguida va a ser un 4-4 y eso es mucho para el color rojo. Vamos a ver la habilidad. Descartar una carta. Encima te deja descartar, de tal manera que llenas el cementerio de instantáneos y conjuros. Exilias las dos primeras cartas de tu mazo y luego puedes jugar una de esas dos cartas. Lo cual la hace todavía más interesante. Yo creo que en limitado, en limitado es buena carta, por 2-1-3 con habilidades es suficiente en limitado para que sea jugable, pero es que esas habilidades la hacen bastante buena. En limitado es mucho más difícil llegar a 4 instantáneos y conjuros en el cementerio, mucho más, ¿vale? Pero creo que la segunda habilidad es la que es interesante para el limitado. Esa opción de descartarte una tierra que te sobra, una carta que no quieres y mirar dos cartas del top y jugarlas. Puede ser que salgan dos tierras. Bueno, pues mira, juegas una tierra, no pasa nada. Pero a lo mejor te estás descartando un conjuro de coste 7 que no vas a jugar o estás alimentándola para que luego sea un 4-4 más adelante y obteniendo algo de manipulación de biblioteca. O sea, la carta la veo decente en limitado, desde luego. Y en construido, en construido vamos a ser objetivos y esta es la típica carta que promete que tiene algo de potencial para hacer cosillas con ella y luego al final no se acaba jugando. Creo que no se va a acabar jugando, una pena, pero no verá juego. Mira que es hechicero y es humano, dos tipos de criaturas muy buenos. La de hechicero por ser de party. También hay mazo de hechiceros en Historic, por cierto. Humano, otro tipo de criatura bastante buena porque tiene mazo tribal en Histórico, pero aún así no creo que vaya a ver el juego en construido. Estallido Igneo por 3, un instantáneo que hace dos puntos de daño a criatura o Plains Welker objetivo o bien destruye artefacto objetivo. Esta carta ya existía, se llamaba Erosionar, estaba en Ammonquette, roto de estándar ya hace un par de años ya prácticamente. Hace dos años roto de estándar y esta es una carta similar, solo que Erosionar, Abreid, en inglés, costaba 2 y hacía 3. Así que este es infinitamente peor porque cuesta 3 y hace 2. Esta carta es jugable en limitado, hacer 2 puntos de daño a criatura o Plains Welker es suficiente para que la carta sea jugable por 3 de mana a velocidad instantánea. O sea, es un removal. Y además tiene la versatilidad de poder destruir artefactos. Algún equipo, hay bastantes equipos buenos en esta colección, así que merece la pena poder destruir artefactos. La carta es jugable en limitado, mala en construido. Moraug, la furia de Akoum, por 6-1-6-6. Es guerrero, es minotauro, es mítica. Dice, cada criatura que controlas obtiene más 1 o más 0 por cada vez que haya atacado este turno. Eso lo dice porque hay algunas cartas que te dan fases de ataque adicionales. Hay alguna carta que dice, ah, pues puedes atacar dos veces este turno y cosas así. Bueno, el caso es que cada criatura que controlas obtiene más 1 o más 0 por cada vez que ataque, ¿no? Entonces, vale, un pequeño dopador. Por 6-1-6-6 queda más 1 o más 0 a las criaturas que ataquen. Y luego tiene aterrizaje, landfall. Es decir, cuando entra una tierra en juego bajo tu control, si es en tu fase principal, hay una fase de combate adicional. Anda, que te da fases de ataque extras. Al comienzo de ese combate endereza todas las criaturas que controlas. Vale, es bastante interesante porque si tienes varias criaturas en mesa, van a poder atacar dos veces y encima obteniendo más 1 o más 0 extra cada vez. Pero por 6-1-6-6, que generalmente cuando lo juegas, lo has jugado tierra el turno 6, juegas el bicho de coste 6, no puedes jugar otra tierra. Entonces, sería un poco como para cuando, como séptimo turno, ¿no? Entre comillas lo de séptimo turno, juegas la morauch y juegas la séptima tierra. Y entonces ahí es cuando mola. Tiene un potencial enorme como buen condition. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que no pasa el corte. Mucho coste. Diréis, ah, es que sí, esto va guay para mazos de criaturas pequeñas. Claro, si es un mazo de criaturas pequeñas, llevas 20 tierras y no vas a poder jugar esto en la vida, ¿no? Ese es el problema que tiene. Así que yo creo... A ver, el limitado es una bomba. El limitado es buenísimo. El limitado por 6, un 6, 6 en rojo se jugaría sin habilidades. Pero es que encima tiene dos habilidades bastante, bastante buenas. El limitado es una bomba total. En construido no, no creo que vaya a haber juego. No gana la partida automáticamente y depende de que tengas criaturas en juego para poder aprovecharlo, ¿no? Así que no lo veo suficientemente bueno. Litoformación de Nahiri por X y dos rojos, un conjuro que dice, sacrificas X tierras por cada tierra sacrificada. De esta manera robas una carta y puedes jugar X tierras adicionales este turno. Las tierras que controlas entran al campo de batalla giradas. Vale, es una carta complicada de valorar. El limitado no la veo jugable porque va a ser muy difícil sacarle partido a esto. Pero en construido hemos visto bastantes mazos de rampeo y, bueno, mazos de landfall y aterrizaje que podrían aprovecharse de esta carta. En limitado es que, a ver, en limitado si tienes un mazo de landfall de aterrizaje muy bueno y tienes alguna tierra ya en mano y dices, venga, va, el ataque definitivo, pongo tres tierras extras en juego este turno, me da igual que entre en giradas, lo que quiero es dopar a mis bichos que ganan más dos más dos cada vez que entra una tierra en juego, te gano de un ataque. Porque puede ser que el limitado en un mazo muy específico de landfall pueda funcionar, ¿vale? Así que le dejo esa pequeña puerta para el limitado. Y en construido, en construido depende... En construido no lo vi jugar ayer, nadie lo vi, nadie vi que lo jugase, yo tampoco la jugué esta carta. Pero en construido vimos muchas burradas ayer de mazos de rampeo, mazos de aterrizaje y landfall, en los cuales esta carta podría tener algún tipo de sentido, ¿no? Así que, bueno, yo de momento no la he visto, es la típica carta que a la vez dices, uy, esta carta se puede montar algo con ella, tal, y al final no acaba habiendo juego, creo que va a ser ese el caso, ¿vale? Que al final no acabará habiendo juego nunca, aunque a priori se le ve como diciendo, podría ser útil. Infernal piroclástico por 5 es un 4-5, tipo de criatura infernal, ¿ha habido alguna criatura infernal en la historia de Magic? A lo mejor ha habido 50.000 y no lo sé, pero me ha chocado verlo, ¿vale? Bueno, pues cuando el infernal piroclástico entra al juego, puedes regresar a una tierra que controlas a la mano de su propietario, y cuando lo hagas, haces dos puntos de daño a cada oponente, ¿vale? Es una carta para limitado, está bien, para limitado por 5 es un 4-5. El hecho de subirte una tierra a la mano te va a dificultar que llegues a tus criaturas de coste 6 o 7, si es que las llevas. Si, por ejemplo, tienes un moraujo en tu mazo. Pero también tiene la ventaja de Landfall, que si tienes aterrizaje, cartas con aterrizaje o con Landfall en juego, te doles una tierra a la mano que puedes volver a jugar el siguiente turno, y entonces volver a disparar la habilidad de aterrizaje, etcétera, etcétera. Bueno, por 5 es un 4-5, es decente, ¿vale? Sobre todo en el color rojo, como siempre digo, que está un poco maltratadillo. De hecho, históricamente, en el color rojo, la criatura típica roja de coste 5 cuesta 3 sin coloros y 2 rojos, y es un 4-5 sin habilidades. El elemental de tierra. Luego estaba también el elemental de fuego, que era igual, pero en lugar de 4-5 era 5-4 sin habilidades. O sea, ese es el nivel del color rojo normalmente para una común delimitado, ¿no? Y esta es igual de buena que esas cartas que os digo, pero un poquito mejor, así que la hace bastante jugar en ilimitado. Y en construido no. En construido no puedes jugar por 5 de mano a un 4-5 que te sube una tierra a la mano. Está daño solo de ser jugado en construido. Ladrón de reliquias. Por 3 es un 2-2 prisa, es bribón y es trasgo, que siempre que hace daño de combate a un jugador, creas una ficha 0-1 bajo su control que no puede bloquear y que en su mantenimiento le hace un daño. No es mala del todo. A ver, es bribón, buenos tipos de criaturas, es trasgo y tal. De base en construido no es jugable, ¿vale? Porque hay muchos mazos a los cuales no les vas a poder ni tocar si son mazos de criaturas. Pero contra mazos de control puede tener algún tipo de utilidad, ¿vale? Ya hay varios trasgos actualmente en estándar que tienen la capacidad de poner tokens y acumular daños sobre el rival, ¿no? El caso es que la veo que podría ser una carta de banquillo para mazos de control rojos, que lleven rojo, contra otros mazos de control, ¿vale? Para la segunda partida. Porque ¿qué suele ocurrir cuando hay un emparajamiento de mazo de control contra mazo de control? En la segunda y en la tercera partida, al banquillar, te quitas los anticriaturas. Y entonces, ¿qué hacen algunos mazos de control? Se meten criaturas para pillar. Y esta es una carta de ese estilo, ¿vale? Como el jefe de guerra de la legión, ¿vale? Que se ha jugado de banquillo, incluso de base. Solo que este bicho yo creo que es peor que el jefe de guerra de la legión. Pero vamos, podría cubrir un poco esa posición. Y en limitado le pasa un poco más o menos lo mismo, que es que es un 2-2. Y en limitado lo veo peor incluso que en construido, porque en limitado siempre hay criaturas en mesa. Te van a ver jugado una criatura 2-3 o un 3-3. Y es muy difícil que esto aporte realmente algo, ¿no? Entonces, bueno, en limitado yo lo diría una carta de relleno jugable y tal para rellenar la curva. Y a lo mejor tienes suerte o le puedes dar evasión en tu mazo y hacer algo con ella, ¿no? Y hacer algún daño extra. Pero en general la veo bastante normalita. Muy jugable por poco, ¿no? En limitado. Y han construido ese potencial para banquillos, para emparajamientos contra control o emparajamientos de control contra control, ¿no? Mago de desprendimientos. Por 4 es un 3-3. Es hechicero y es humano. Bueno, todas las cartas rojas tienen buenos tipos de criaturas. Siempre que lances un instantáneo conjuro o un hechicero hace un daño a cualquier objetivo. Vale, es una carta decente para limitado. Por 4-1-3-3, ¿vale? Está en el límite de lo jugable, pero es jugable, te rellena la curva. Y si tienes un mazo así con muchos hechiceros, con muchos conjuros instantáneos, pues mira, vas a hacer 3 o 4 daños extras en esa partida. Pues se agradece, sobre todo si es un mazo así agresivo. Vale, en limitado es jugable. En construido no, porque en construido, aunque tenga esa habilidad de hacer un daño, es muy poco eso. Hay cartas hoy en día en estándard y en histórico más todavía que hacen mucho más daño pidiendo mucho menos. Y es que en construido tú no puedes jugar por 4-1-3-3 y decir, vale, te toca, cuarto turno. Porque el rival en el cuarto turno te va a hacer pasaje de leyenda, tengo un lotus cobra en mesa, saco maná, busco tierra, te pongo tal, uro, saco otra tierra, tal, ugin, te he matado, ¿vale? O sea, no puedes en el cuarto turno jugar un 3-3 cuando el oponente en el cuarto turno te está jugando un ultimátum o un ugin o un gargarot, ¿sabéis? Erupción de la turbulencia. Por 2, un conjuro que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo y si ese chiste fue estimulado, pagando 5 más, o sea, pagando 7 en total, hace 5 puntos de daño. Bueno, voy a volver a tirar de hemeroteca. O sea, los más viejos del lugar nos acordaremos de que se ha jugado mucho, mucho, mucho en estándard e incluso yo diría que hasta en extendido. Se jugaba el martillo volcánico, que por 2 era un conjuro que hacía 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Ya está, sin habilidades extras y sin nada. Así que esta carta verá juego. La erupción de la turbulencia, aunque sea conjuro, por 2 hace 3 a cualquier objetivo, suficientemente buena para ser jugada en estándard. Sobre todo teniendo en cuenta que en estándard, desde que rotó la descarga de rayos, que es igual pero en instantáneo, sin lo del estímulo, desde que rotó no hemos tenido un hechizo que por 2 hace 3 en estándard, sin pegas. Bueno, la pega es que es conjuro, pero hace 2 a cualquier objetivo, ¿vale? Sí que ha habido hechizos que por 2 hacen 3 o 4, pero no a cualquier objetivo. Y esto es a cualquier objetivo. La carta es muy buena, se va a jugar, sin duda 100% en estándard. La vais a ver muchísimo y en limitado es muy buena, por supuesto, ¿vale? O sea, en limitado cualquier tipo de removal y este removal incluso en partida avanzada puede matar criaturas grandes. Tiene esa versatilidad adicional, ¿no? O sea, es especialmente buena en limitado. Ojo, en construido también te puede ocurrir que llegas al sistema de mana y mira, os has hecho 5 en lugar de 3. Entonces, pues mira, perfecto. Pero no penséis en pagar 7 por esto, pensad en pagar 2, que va a ser lo habitual. Y lo de poder pagar 7, pues es un pequeño extra. Una carta 4 estrellas en construido, 4 estrellas en limitado. Y mira que he dicho que no voy a hablar de estrellas que luego al final la lío. Vórtice turbulento por 2, un encantamiento. Es raro. Dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador recibe un daño del vórtice. ¿Vale? Es interesante, es como un daño permanente todos los turnos. Eso para el color rojo es escaso, ¿vale? Tú no puedes aspirar a ganar una partida con tu mazo rojo gastando una carta que hace un daño cada turno, ¿vale? No puedes aspirar a eso. No va a ocurrir, ¿vale? Lo importante será lo que venga debajo. Porque además también te hace daño a ti, cuidado, que los mazos del oponente a lo mejor también son agresivos, ¿no? ¿Vale? Siempre que un jugador lance un hechizo, si no se usó mana para lanzarlo, el vórtice le hace 5 de daño a ese jugador. ¿Hay hechizos que se lanzan sin usar mana? A ver, que se me ocurra ver alguno en el estándar. Hay muchas cartas que permiten jugar hechizos gratis de una u otra manera, ¿no? Ahora mismo no caigo en ninguno, pero hay muchos, ¿vale? Entonces, esta carta ya huele a banquillo. Huele a si hay un mazo que puede lanzar hechizos gratis. Mira, por ejemplo, me venía a la mente ahora mismo así a bote pronto. Había una vez la carta que sacaron el año pasado en el Trono del Drain y que prohibieron. Esa carta se podía jugar gratis si era la primera que jugabas en una partida. Bueno, pues esa carta, si la juega el rival, le hacía 5 puntos en el vórtice de turbulento. No va a ocurrir, ¿vale? Pero, por ejemplo, teníamos también los fuegos de la invención. Ah, y de hecho, justo a la que caigo, los fuegos de la invención que los prohibieron hace poquito permitían jugar las cartas gratis sin pagar su coste de mana mientras tuviesen un coste de mana convertido igual o menor al número de tierras que controlas, ¿no? Pues seguramente esta carta vórtice de turbulento, cuando la estaban desarrollando, aún no habían prohibido los fuegos de la invención y dijeron vamos a sacar una carta que haga counter, de alguna manera, a los fuegos de la invención. Es para eso, para ese tipo de cosas, ¿vale? Omnisciencia. Si jugáis Omnisciencia en Histórico, por ejemplo, pues mira, ahí tenéis otra carta que le hace counter la Omnisciencia. Ese tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, tus oponentes no pueden ganar vidas este turno. Además, pagas un orojo y no pueden ganar vidas. Esta es una carta típica de banquillo. En limitado no es jugable, ¿vale? En limitado no metas esto en tu mazo porque no va a valer para nada. Es un cero ilimitado y en construido es buena para banquillos. ¿Hará falta? Pues dependerá del metajuego. Lo que digo siempre, la carta en sí es buena. Es buena. ¿Se jugará o no se jugará? Dependerá de los mazos de los rivales, ¿vale? O sea, si el metajuego está jugando hechizos gratis o está ganando muchas vidas, pues es una carta interesante para tus banquillos de mazos rojos. A cero rebuscado. Hay un ciclo de equipos que se equipan gratis en todos los colores y son bastante buenos, ¿eh? Ayer los vimos y se jugaron sobre todo, vi jugar sobre todo el blanco y el verde, sobre todo fueron los que más vi jugar. El rojo dice que se anexa gratis cuando entran en juego a una criatura que controles y da más 2 más 0. Este es de los flojetes, yo diría, porque por 2 solamente da más 2 más 0, pero no es malo del todo. Es de los flojetes, por eso ayer no lo vimos jugar. Es jugable igualmente. En construido, por ejemplo, en el mazo de equipos, hay un mazo de equipos y de guerreros, guerreros y equipos, ¿no? Podría llegar a haber juego. Creo que no vi ninguna copia y yo tampoco la jugaba, pero podría llegar a haber juego. En construido lo veo muy difícil, ¿vale? Esto no se va a jugar en construido. Si no se jugó ayer, ahora que lo pienso en el acceso anticipado, que estábamos probando cosas y nadie lo jugó, supongo que es que ya nos dimos cuenta enseguida de que hay equipos mejores. O sea, mientras en el formato tengamos cartas como Filoascua o el otro equipo como este, pero blanco, esto no se va a jugar, ¿vale? O sea, así de sencillo. Y hay equipos similares a esto también en estándar actualmente. Y en limitado, yo, en principio, este tipo de cartas, que solo da más 2 más 0 sin más, sin resistencia, sin evasión, las intentaría evitar, salvo que tenga un mazo de cripturas voladoras o cripturas con evasión y entonces, o con algún tipo de sinergia chula, mira, como la del brigón trasgo que comentábamos antes. Vamos para arriba, este, no, este. Con acometedor Fogofilo, pues si tengo 3 acometedores Fogofilo en mi mazo, por ejemplo, digo, me meto esto seguro, porque en lugar de pegar uno, pegan 3 y al morir, que quiero que se mueran, hacen otros 3, ¿no? Entonces ahí ya sí. Pero requiere unas circunstancias muy específicas para ser buena en limitado o en construido. Así que la carta no es buena en construido y se va a jugar muy poquitas veces en limitado, salvo que tengas un mazo de cripturas voladoras o un mazo con trasgos de esos, en general no merece la pena. Bueno, jinete abrasadora, por 4 es un 4-3 con estímulo 2, es guerrero y es humano otra vez. Cuando entra en juego, si fue estimulada, gana prisa hasta el final del turno. Vale, es una carta muy mala para construido, por 4 un 4-3 sin más, o por 6 un 4-3 prisa es malo para construido. Y en limitado es jugable. En limitado por 4 un 4-3 es jugable, además tiene tipo de criatura guerrero, ¿vale? Para la party, está bien, jugable. Y además puedes llegar a pagar 6 y meterla con prisa en mesa. Así que una carta que es jugable en limitado no es una bomba, no es buenísima, pero bueno, cumple su función de rellenar el mazo y en construido, como digo, es un terapio. En vestidor de aplastacráneos, otro tipo de criatura guerrero, por 3 es un 4-3, arrolla prisa, wow, pero tiene una pega. Al comienzo, bueno, al final del turno, ¿veis? Al comienzo de tu paso final, si el vestidor de aplastacráneos no tiene un contador más un más uno sobre él, lo regresas a tu mano. O sea, lo más probable, si lo juegas por 3, es un 4-3 arrolla prisa, que al final del turno te lo tienes que volver a la mano, ¿vale? Es como el cazador de la arena via sino, que ya lo comenté en su día cuando vimos los spoilers. Ojo, hoy me siento súper viejo. Súper curioso el día de hoy. Me siento súper viejo, estoy todo el rato hablando de cartas viejas, de cartas antiguas, y precisamente hoy he cumplido años y he cumplido un montón de años. ¿Será casualidad? No lo sé. Bueno, por 3 es un 4-3, arrolla prisa, que sube la mano. El cazador de la arena via sino era igual, pero era un 4-2, era por 3 de maná un 4-2. Prisa, no tenía arrolla siquiera, no tenía arrolla, y al final del turno te lo devolvías obligatoriamente a la mano, siempre. ¿Vale? Y se jugaba. Se jugaba porque, bueno, por 3 de maná hacer 4 de daño en el color rojo, como estaba comentando antes, es bastante daño. Y además, era un... Bueno, siempre se han jugado iras de Dios en todos los formatos. Actualmente hay muchas iras de Dios, en su tiempo había iras de Dios, y era un bicho que se saltaba. La ira de Dios lo jugabas, y cuando el oponente iba a tocar su turno y te lo iba a matar, te lo subías a la mano y lo podías volver a jugar así en el turno, ¿sabes? Entonces esa era la ventaja que tenía. Y esto también pensarlo de esa manera, se salta las iras de Dios, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que en el día de hoy esta carta es incluso peor, y eso que tiene muchas más cosas. Tiene. Tiene a rollar, que no tenía el otro. Aguanta 3 en lugar de 2, más que el otro. Si tiene un contador más 1, más 1, se queda en mesa. ¿Vale? Si tienes alguna forma de ponerle contadores más 1, más 1, tienes por 3 un 4-3 a rollaprisa. Y además, si pagas el estímulo, es decir, por 5 de maná pagando 2 más, entra en juego con un contador más 1, más 1. Entra siendo un 5-4 prisa que se queda en juego. Vale, voy a corregir lo que he dicho. No es peor que el cazador de la arena había sino en su era, en su época, sino que yo diría que puede tener el mismo impacto a día de hoy que un cazador de la arena había sino porque todos estos extras que tiene lo hacen tan bueno como era en su momento aquel por 3 un 4-2 prisa a volar a la mano al final del turno. No es malo este bicho, los mazos rojos lo van a poder utilizar, incluso mazos rojos verdes. Jugado por 3 es contundente y jugado por 5 es más que interesante. ¿Vale? Yo creo, yo creo que va a haber juego. ¿Vale? El limitado creo que es bueno también, no lo veo malo. Por 5 un 5-4, no, es que el limitado es bueno, o sea, lo puedes jugar por 3 para rellenar la curva al principio de la partida, hacer unos dañitos, pero por coste 5 es potente. Por 5 un 5-4 arroya prisa es muy bueno, de hecho, el limitado es muy bueno este bicho. El limitado es bueno, sí, sí, sí. Y en construido creo que se va a jugar. Si pensabais que no, estáis equivocados. Esto se va a jugar en construido en algún mazo seguro, ya sea mono rojo, ya sea rojo verde, rojo negro, pero le veo potencial. Minotauro de aplasta cráneos. Por 6 es un 5-4, guerrero minotauro. Cuesta o no menos lanzarlo por cada criatura en tu grupo. Vale, estamos otra vez con el mismo rollo de grupo y siempre, siempre con el rollo de grupo. Y tiene prisa. O sea que mira, a poco que tengas una o dos criaturas en tu grupo, en tu party, por ejemplo, que tengas un guerrero en mesa como este, o un guerrero como este, o un hechicero como este, o un bribón como este, o sea, vas a tener criaturas en mesa que sean del grupo, de la party, seguro, ¿no? Esto ya no va a costar 6, va a costar 5. Y si esto he dicho que es bueno un 5-4 prisa por 5, esto puede ser por 5 o incluso por 4, un 5-4 prisa. Muy potente viene el rojo en limitado, yo veo muchas cartas rojas que en limitado van a ser buenas. Esta carta en limitado es bastante buena. Es jugable, bastante jugable. Sobre todo si consigues montar un mazo con bastante party, ahí es cuando se vuelve una fiera. Si lo puedes jugar por 4 de maná, guau, por 4 de maná en limitado meter un 5-4 prisa es bastante contundente y además con una habilidad de, bueno, con tipo de criatura de party, ¿no? En construido obviamente es un 0 incluso teniendo party. Party completa, si tienes un mazo que puedes montar la party completa, se podría meter una copia de este bicho en ese mazo o dos copias porque ese mazo tendría que tener muchas criaturas pequeñas para tener la party lo antes posible, jugarlas pronto y entonces meter esto en mesa por 2 o 3 de maná en un hipotético cuarto turno o quinto turno o algo así y ganar la partida con él. Pero aún así y aún así lo veo muy 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 al límite de ser jugable. Así que nada, en construido es un 0 lo siento y en limitado es buenecillo. Asalto chisproteante por 2 instantáneo hace 4 puntos de daño a una criatura objetivo que bloqueó este turno. Perdón. Que me muero, me ha dado todo si quería quería aguantarme y no he podido, lo siento. Es la edad, ya me muero. Perdón. Bueno, por 2 instantáneo hace 4 puntos de daño a una criatura que ha bloqueado. Esto en construido es malísimo porque hay muy pocas fases de combate, hay muy pocos ataques y bloqueos en construido es malísimo esto. Es que ni de banquillo ni en un emparajamiento que sepas que va a haber ataques y bloqueos merece la pena porque para eso hay chispas similares que ya hacen lo mismo de una forma más eficiente sin ese requisito tan exigente. E incluso en limitado lo veo incluso en limitado la veo bastante regulera. O sea, es mala en construido y muy muy regulera en limitado. Es la típica carta que creo que en limitado es mala pero bueno, habrá que probarla. Habrá que probarla a ver si luego resulta que en limitado es más o menos jugar pero yo creo que ni en limitado es buena. Yo creo que es mala hasta en limitado esta carta porque imaginad que el oponente va por delante en la partida en limitado, ¿vale? Que ha empezado él, que ha salido muy agresivo, que te mata tu primera criatura y que él lleva digamos el ritmo de la partida y que te está atacando con sus bichos. ¿De qué sirve esto? De nada. Porque mata que todas las bloqueadoras. No atacantes. Esta carta es mala, es mala, es mala, no hace falta ni la voy a probar. Es mala en construido y mala en limitado. Es de las cartas, de las peores cartas de la colección. Me sorprende porque últimamente casi todas las cartas que sacan son buenas en algunas circunstancias. Que esta es mala siempre. Casi siempre. O sea, no la jugaría ningún mazo. Ni de construido ni limitado. Por muy instantánea que haya muchos cuatro daños que haga. Geopodo de Aerorruina. Por 3 es un 3-1 Arroya con aterrizaje. Siempre que entre una tierra en el juego bajo tu control gana más 2-2. Por tanto, pasaría a ser un 5-3 por 3 y Arroya. ¡Wow! En limitado es bastante bomba. En limitado o por 3 es un 3-1 podría valer Arroya para rellenar un mazo agresivo rojo y tal. Pero es que no va a ser un 3-1. Va a ser atacando va a ser siempre un 5-3 o incluso más. Incluso hasta un 7-5 Arroya. Es que de hecho tiene potencial casi hasta de construido. En limitado creo que es bastante buena. Creo que es buena en limitado. Jugable totalmente en cualquier mazo. Incluso que no esté orientado a Landfall es jugable. O sea, da igual. Por 3 es un 3-1 Arroya pasa el corte pero por 3 es un 3-1 Arroya que puede crecer cada turno se hace muy muy interesante para el limitado. Y en construido vale, aquí voy a tener a la piscina. En construido creo creo que tiene potencial de entrar en algún mazo pero que al final se va a quedar fuera porque va a haber cosas mejores que esta carta. Ya hemos visto que hay cartas con Landfall con Aterrizaje de coste 1 o de coste 2 similares a esta con una calidad alta también. Entonces al final es lo que provoca que estas cartas de coste 3 se vean fuera de esos mazos agresivos porque son muy rápidos. Los quieres ya en el primer o segundo turno que meter los bichos en mesa para atacar con ellos en el tercero. Y esto no taca hasta el cuarto. Eso es lo que hace que justo en esos mazos se vaya a quedar fuera pero desde luego el potencial de ser jugable lo tiene. Guía escuridizo por 1 es un 1-1 que pagando 2 y girándolo la criatura adjetivo de fuerza 2 o menos no puede ser bloqueada este turno. Esta carta es malísima en construido para empezar como he dicho ya 50 veces hoy no hay casi bloqueos y ataques o sea casi no hay bloqueos en construido o sea no tiene mucho sentido esto. Gastar una carta además en esta habilidad pues para eso te metes un choque y matas el bloqueador del rival no sé o sea esta carta es mala en construido por muy brigón y muy trasgo que sea yo creo que es mala en construido. Y el limitado es buena. Si pensáis que estas cartas en limitado no hacen nada y tal sí sí que son buenas estas cartas en limitado este guía escuridizo mirad voy a ir para arriba hace que hace que por ejemplo el ladrón de reliquias pase limpiamente y haga su daño y ponga el token 0-1 y le empiece a hacer daños extras al rival hacen que el corredor nocturno Grotag haga daño y puedas jugar una carta extra del top del mazo este turno ¿vale? así que ojito que estas cartas en limitado y encima esta es barata por 1-1-1 lo juegas para el principio y luego además tiene una habilidad que puede resultar bastante útil estas cartas en limitado como acabáis de ver como os acabo de demostrar son bastante buenas Lagak escupe fuego por 4 es un 3-4 con aterrizaje cuando entra en juego una tira bajo tu control hace un daño a cada oponente bueno es una carta de relleno en limitado si tienes mucha landfall o muchas formas de meter tiras en juego en tu mazo la carta bueno puede ser incluso buena en limitado pero vamos es una carta de relleno en limitado en principio 3-4 por 4 que bueno algún daño extra puede hacer y en construido es un 0 lo he dicho mil veces ese tipo de cartas no son jugables en construido hechizos sincronizados por 5 es un instantáneo que hace 4 puntos de daño a criatura objetivo y X puntos de daño al controlador donde X es la cantidad de cripturas en tu grupo en limitado es mal o sea perdón en construido es mala porque en construido no te puedes permitir pagar 5 de mana aunque sea velocidad instantánea para hacer 4 daños a una criatura aunque hagas X extras de criaturas de party en juego no no es buena es mala en construido en limitado en limitado todos los removals son buenos quizás hay un tope de coste lógicamente si es un removal de coste 7 u 8 pues a donde vas no lo vas a poder jugar pero en limitado los removals hasta de coste 5 suelen ser bastante jugables suelen ser bastante buenos este tiene la ventaja de que es instantáneo bien solo hace 4 puntos de daño pero va a ser suficiente para la mayoría de los casos pero tiene el extra de hacer X daños que también es un pequeño extra que a lo mejor un dañito 2 3 dañitos extras a rascas ahí a rascas no digo a rascas a arañas quería decir perdón a arañas ahí así que la carta es bastante jugable en limitado es común y os la vais a ver mucho y en construido es injugable emboscador picoscilatien como 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 picoscilante madre mía oscilantense hola creo que es el nombre más complicado de pronunciar de la historia de Magic es casi más complicado de nombrar que el como era el corni cuerniriscosa paleador no me acuerdo cornuriscosa el cornuriscosa paleador pues este es el emboscador picoscilatien oscilantense picoscilantense wow emboscador picoscilantense madre mía supongo que no les cabía decir emboscador del pico oscilante yo creo que ocupa lo mismo ese texto emboscador picoscilante habría cabido mejor en el texto en la caja yo creo y habría sido más fácil de pronunciar bueno picoscilantense por 2 es 1 3 guerrero bien trasgo bien pegando 3 gana más 2 más 0 hasta el final de turno bueno es una carta que el limitado está bien el limitado no está mal cuesta mucho doparla pero bueno puede ser un 3-3 atacando o más si te sobra el maná es guerrero o sea que te llena la party es una carta que el limitado es jugable vale para el turno 2 perfectamente puedes jugar este bicho en construido no en construido es un auténtico 0 hay cartas mejores que estas por 1 de maná que se hinchan más barato y que también son guerrero trasgo por cierto así que ya están en bueno están en estándar no me parece que que ya han rotado las 2 pero bueno las 2 que había similares a esta esta carta en construido es un 0 en limitado es jugable sin más represalia atronadora por 2 conjuro hace 4 puntos de daño a criatura planeswalker objetivo vale pues hace unos bueno ayer ayer roto bueno hoy mejor dicho hoy rota la espiral de lava no espiral de lava se la espiral de lava el lava coil que es una carta equivalente a esta que se ha jugado muchísimo en estándar y esta pues también verá juego en estándar es cierto que la espiral de lava cada vez se jugaba menos según fue avanzando en el formato pero tras la rotación van a quedar menos chispas en el formato menos removal y esta carta está bastante bien no exilia como la espiral de lava que exiliaba a la criatura si moría pero tiene la ventaja que creo que es una gran ventaja que también hace daño a planeswalkers por 2 un conjuro que hace 4 a criaturas o planeswalkers la hace bastante buena se jugará de base creo que es jugable incluso de base vale depende un poco como esté el metajuego pero dirías a ver dirás el problema de la espiral de lava es que si el oponente no tenía criaturas pues te la comías con patatas en mano vale y hay muchos mazos que no tienen criaturas o casi no tienen criaturas no te merece la pena la espiral de lava por mucho que exile entonces la espiral de lava muchas veces la veíamos solo de banquillo solo si el metajuego estaba súper agresivo lleno de criaturas metes espiral de lava de base y es raro esta carta vale contra mazos de criaturas pero también vale contra mazos de control que te juegan ese planeswalker que tanto fastidia así que creo que la represalia tornadora aunque no exilia como la espiral de lava sí hacía creo que va a haber más juego de base que la espiral de lava porque es más versátil aunque no exilie mago chispa atronador por 4 bueno a ver lo he dicho como de buenas en limitado en limitado esto es un 4 estrellas y media o sea 4 estrellas en limitado esta es una cartaza porque es un removal por coste 2 fijaos si he dicho que esto por 5 que hace 4 es jugable en limitado pues imaginad si os digo que vale 2 lo hace infinitamente mejor esta carta es buenísima en limitado de las mejores por eso es infrecuente y esta es común eso siempre es cierto las comunes son peores cartas que las infrecuentes las infrecuentes son peores cartas que las raras y las raras son peores cartas que las míticas en términos generales no toméis al pie de la letra eso pero en términos generales suele ocurrir así y en construidos bastante buena bastante jugable se va a ver de banquillo y se va a ver de base estoy seguro mago chispa tronador por 4 son 2-2 es hechicero y cuando entra en juego hace x puntos de daño a una criatura o planeswalker objetivo donde x es la cantidad de criaturas en turpo bueno pues como él es hechicero que es tipo de criatura de party como mínimo hace un daño por 4 1-2-2 que como mínimo hace un daño en limitado es fácil que tengas un par de criaturas de la party venga pongamos 2 que vas a tener 2 unas veces tendrás 1 otras veces tendrás 3 pongamos 2 en media un bicho que por 4 es un 2-2 y cuando entra en juego hace 2 daños a criatura no a criatura o planeswalker en limitado lo hace jugable esta carta en limitado es buena sobre todo si tienes un mazo orientado a party ahí es donde va a brillar pero es buena en general en limitado y en construido es injugable en construido no puedes jugar por 4-1-2-2 que bueno que a lo mejor hace un daño o a lo mejor hace 2 o a lo mejor no hace ningún daño porque si te lo matan en respuesta y no tienes otras criaturas de la party en juego no hace nada es en resolución cuando se comprueba eso bueno voz del tormento anda han reitado la voz del tormento por 2 un conjuro que tienes que descartar una carta como coste adicional eso significa que si yo lanzo voz del tormento me descarto una carta me echan counter y he perdido la voz del tormento y la carta descartada te hacen un 2x1 bien fresco por si no lo sabíais cuidadito con esas cosas luego robas 2 el caso es que la carta es buena la voz del tormento la hemos visto jugar hasta la saciedad en multitud de tipos de mazos mazos de cementerio mazos de hechizos mazos que buscan una carta en concreto y roban como sea voz del tormento es una carta muy jugable en construido la hemos visto muchísimas veces en muchos mazos distintos y también es jugable en limitado sobre todo si tu mazo delimitado se aprovecha de jugar conjuros instantáneos hechizos en general si se aprovecha de cementerios donde gana donde gana enteros pero aún así es jugable en limitado típica partida turno 8 se ha alargado la partida te sobran tierras en mano pues mira voz del tormento me descarto una tierra robo 2 perfecto es una carta muy buena en limitado bueno es buena es jugable en limitado y es buena jugable en construido fortaleza de escombros tuk tuk por 3 es un 0-3 con defensor y alcance defensor quiere decir que no puedo atacar ¿vale? tipo de criatura muro generalmente los muros tienen defensor bueno generalmente yo diría que el 100% de las criaturas tipo muro tienen la habilidad de defensor es lo mismo creo es que hay un pequeño tema de o vuelvo otra vez hoy soy el abuelo cebolleta tema de que antiguamente en magic venía implícito creo recordar a lo mejor aquí me estoy equivocando que las criaturas de tipo muro no podían atacar y ya está y ya con los años sacaron la palabra clave defensor igual que en M21 han sacado la palabra clave moler para quitarle cartas del mazo a tu rival bueno pues algo parecido se sacó la palabra clave defensor para identificar que los muros no pueden atacar a lo importante tiene defensor y alcance las criaturas que controlas tienen prisa esta carta yo creo yo creo que es mala en limitada y es mala en construida no la veo jugable por ningún lado otra de las peores cartas de la colección seguramente tanto para limitado como para construido exploración de balacud pues esta carta ayer fue una de las estrellas en el acceso anticipado que puede parecer que no es muy buena pero luego en los mazos de rampeo los mazos que tienen yo que sé cartas verdes de buscar tierras uros cosas de ese estilo brillaba una locura de carta en ese tipo de mazos la exploración de balacud dice bueno tiene landfall tiene aterrizaje siempre que entra una tierra bajo tu control puedes exiliar la primera carta del top de tu mazo y la puedes jugar mientras permanezca exiliada al final del turno todas las cartas que has exiliado de esa manera se van ya no las puedes jugar vamos se pierden como dice al comienzo de tu paso final si hay cartas exiliadas ponlas en el cementerio ah las ponen en el cementerio es que encima es mejor no me he acordado que las ponen en el cementerio y encima luego hace esa misma cantidad de daño cada oponente o sea es decir si juegas la exploración de balacud de tercer turno y en tu cuarto turno empiezas a tirar yo que sé pues cartas tipo uro tipo azusas por ejemplo para poder jugar más tierras todo lo que sea poder jugar tierras extras o lo que sea juegas 3 o 4 tierras ese turno que es fácil es factible no es difícil en el actual estándar jugar 3 o 4 tierras en un turno significa que revelas 4 cartas del top y las puedes jugar y como esas cartas del top pueden ser tierras a su vez a lo mejor son tierras y las estás poniendo en juego y están haciendo que se disparen más veces la habilidad que al final del turno has exiliado 4 o 5 cartas que no has jugado pues toma al final del turno encima le haces 5 adenios al oponente y además las cartas van al cementerio por tanto puedes crear sinergias con el cementerio esta carta es brutísima es mucho mejor de lo que parecía a primera vista cuando la vimos el primer día al primer día ya me llamó la atención y dije ah pues mira a lo mejor se puede hacer algo con ella no no vista en acción con las otras piezas que hay en estándar de buscar tierras es una carta brutal brutalísima la exploración de Balakut bueno el caso es que muy buena y y ojito ojito que no se empiecen a construir mazos en torno a ella bien optimizados y acaba siendo una carta rotísima puede ser una carta muy 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 rota cuidadito con ella bueno llegamos a la última carta de la colección del color rojo bestia guía rebelde una carta que llamó muchísimo la atención es una de las cartas de las que más se ha hablado en esta expansión porque parecía que sí y luego no por un mana rojo una criatura 2-2 prisa arrolla leo hasta ahí de momento vale una de las cartas más famosas de la historia del juego es el goblin guía el goblin guide que era por fue la primera carta de historia de magic que por uno era un 2-2 prisa sin pegas bueno si luego tiene una pequeña pega ahora os la cuento pero vamos por un mana es que magic ha ido escalando el nivel de poder año tras año antiguamente hoy estoy super abuelo cebolleta el león de la sabana por un mana blanco una criatura 2-1 ya era increíble era de las mejores cartas que existían claro al principio del juego ahora como haber un bicho que por uno pega dos era una locura eso quedó muy atrás ya años después sacaron el isamaru que era como el león de la sabana por un mana como el león de la sabana por un mana blanco pero era un 2-2 y dices ah madre mía han dejado el león de la sabana en el fango era un 2-2 era legendario era la pega que no podías jugar el segundo porque era legendario pero ya ahí empezaron a sentar el precedente de un 2-1 no es nada y ya a partir de ahí se han sacado multitud de criaturas que por uno pegan dos muchas muchas pero con prisa no hasta que salió el goblin guía que por uno rojo era un 2-2 prisa y los mazos rojos dijimos los magos rojos dijimos madre mía venga el goblin guía son las cartas más jugadas de la historia de magic de las más queridas de las más poderosas y tal llevamos muchos años diciendo a ver si sacan algo parecido a ver si lo reditan tiene una pega la pega es que cuando atacaba el rival miraba la primera carta del top de su mazo la mostraba y si era una tierra se la podía poner en mano vale entonces claro le estabas dando ventaja al rival pero una ventaja que muchas veces no era buena porque el rival se encontraba con 8 o 9 cartas en mano llega a su primer turno juega a la tierra vas ya está y el goblin guía sigue pegando de dos con prisa por muchas tierras que te pongas en la mano esa pequeña desventaja en cambio este tiene una desventaja que es muy bestia yo ayer no lo vi jugar ni una vez yo no lo jugué porque pienso que la carta es mala y por unos 2-2 arrolla prisa tiene el extra de que tiene arrollar es poco relevante en una criatura que pega dos pero bueno algo es algo y siempre que hace daño de combate a un jugador te tienes que regresar una tierra a tu mano es decir que vuelves a tu turno cero y el siguiente turno vuelves a jugar tu primera tierra y esa limitación ese freno que te provocas a ti mismo si haces daño te frenas a ti mismo y si no haces daño si no haces daño para qué quieres la criatura esta o sea de qué sirve jugar un 2-2 prisa en el cuarto turno o en el tercer turno en estándar y en limitado tres cuartos de lo mismo esta carta bestia guía rebelde es mala en construido y es mala en limitado es increíble que la saquen como rara una carta que no se va a jugar jamás en ningún tipo de mazo espero no equivocarme porque a lo mejor estoy metiendo la pata hasta el fondo y luego al final es una cartaza increíble con ciertas sinergias de jugar tierras o de lo que sea pero no parece que vaya a ser el caso sinceramente la carta es bastante mala pero llamó mucho la atención porque era igual que el goblin guía bueno igual parecido esta carta no he dicho de lo buena que es en limitado pero obviamente es muy buena en construido y su funcionamiento sería exactamente igual en limitado ¿no? y esta carta sí vale no me había salto nada más bueno aquí termina el análisis del color rojo de el resurgir de Zendikar Zendikar Rising en inglés me he ido otra vez a una hora como siempre bueno no me importa espero que el vídeo os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente vídeo mañana en color verde gracias y hasta luego ¡Gracias!